bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí estamos saludando les y gracias gracias por estarnos escribiéndonos y mencionando de dónde verdad por ahí tenemos un amigo de costa rica de pedido bermúdez me parece saludos veo que no se comenta en cada vídeo y eso es bueno verlos hay pendientes de cada publicación otros nos saludan de houston la ciudad espacial houston texas otros de utah y otros de miami florida qué bueno porque creo que algunos de estos no los mencioné en un vídeo anterior excelente nos agrada saber que nos están viendo de diferentes lugares de choluteca también un amigo de honduras de choluteca muy bien y también nos agrada y los comentarios que hemos leído sobre algunos vídeos ya ven que les hemos complacido en algunos en otros no se puede al cien por cien pero siempre estamos intentándolo así es que ahí casi siempre el reclamo mayores de los precios pero recuerden que hay igual se pueden entender con los ganaderos aunque respeto la opinión de algunos que dicen que no es que perder el tiempo para mí no es pérdida de tiempo el cosi el cotizar es parte de la negociación usted como cliente pues pide le dan el precio usted regatea si quiere y ya la persona le dice si no y sigue pues y no es pérdida de tiempo porque ya salió de alguna duda así es que así pero hay quien dice no yo quiero directo y ofrecer pues está bien ahí como sea cada quien e incluso algunos nos hacen preguntas vamos a ver si bien otros futuros vídeos podemos contestar les algunos les gustó que por ejemplo algunos tal vez ganaderos no le dicen del precio de cada animal pero si en los precios que oscilan algunos desde 800 dólares hasta pues puede ser cinco mil seis mil en medio de todo eso pues están los precios y aún así amigos que son muy buenos para regatear porque en uno donde hablaban de los 800 dólares dicen que ofrece 600 por varios y en punta muy bien eso es lo que le llamamos el regateo muy bien hecho así se debe hacer también nos preguntan por caballos algunos de 1500 dólares al amigo jose cortez y estamos pendientes con ese de los ordeños el vídeo es donde nos comentaron sobre los ordeños sólo es un planteamiento de y estamos viendo si varios esperan que se haga eso por lo que planteábamos ahí de qué algunos pues aún mostrándoles un vídeo de ordeño siempre nos dicen no pues cómo podemos estar seguros que eso no fue preparado que fue todos los días siempre hay una pega de hecho cristian cuando ido a los tiangues ha hecho vídeos sobre ordeños ahí mismo y a veces leo comentarios de que no que las tienen aguantando como tres días para que de un montón de leche después resulta que da una gotita bueno y cada quien verdad y si algunos si nos piden y reten incluso a los ganaderos que no se vayan a echar para atrás en este en este reto es que les agradecemos vamos a ver josé guardado héctor lemus aquí hay un nombre que no lo puedo pronunciar vamos a ver rizar rojewski sonó como polaco verdad y ahí está hablando sobre es un vídeo que hicimos de cuánto terreno se necesita para cierto tipo de ganados a veces aquí la confusión fíjense que como lo que hablamos de las botellas y litros que aquí en el salvador decimos botellas de leche en otros lo miden por litros con esto de los terrenos igual algunos dicen cuadras otros dicen manzanas otros dicen o lo miden bien por varas otros por hectáreas entonces ahí cuesta un poquito ponerse de acuerdo porque como ya ven vamos para varios países y eso es lo que lo que a veces dificulta un poco la idea y si ahí raúl humaña también haciendo el comentario de que que dice que a los ganaderos les da miedo porque algunos sólo salen cuatro litros hablando de los de los ordeños algunos preguntan vacas con chivitos y se venden otros nos han comentado lo de los pichiches y aquí en memoria le estoy debiendo los números otros nos piden que hagamos vídeo de las hijas de sansaito ver cómo salieron de lechera está bien oscar valle vamos a ver cómo podemos hacer eso y aquí está gustavo chávez también que nos comenta luis girón a todos ustedes gracias por estar comentando los vídeos porque esto también nos da temas como le digo a nosotros para poder platicarles en futuros proyectos que hagamos así es que sigan comentando les agradecemos aquí les estamos saludando a todos ustedes santos agustín gracias ahí por sus comentarios a don luis brisuela un tocayo mío aquí vicente herrera todos ustedes no digo lo que han puesto porque el hecho de que nos están pidiendo algo que es el número ya les voy a contestar y bueno aquí hay comentarios incluso que como les digo es de tomarlos en cuenta de qué sobre los precios les he dicho y esto sería bonito saberlo para hacer una comparativa hay quienes dicen que los precios aquí en el salvador están bien altos para poder comparar hay que saber a cómo está un guir puro en honduras por ejemplo en guatemala en mismo méxico o eeuu dependiendo y así se puede comparar sin unos comentarios nos ponen a cómo han conseguido en otros países póngalo no importa si ponen que sale es la empira vamos a hacer la conversión hay a dólares para ver cómo cómo está la cosa entendiendo que no son premios congelados sino que son son precios oscilantes porque aquí estoy leyendo unos comentarios sobre eso y está interesante y lo vamos a hacer tema en un futuro vídeo y vamos a ver qué podemos deducir de todo eso así es que si está está muy interesante y lo vamos a hacer le vamos a mencionar ahí al compañero cristian también para que lo pueda para que lo pueda plantear en su momento y ya saben verdad nosotros solo pasamos la inquietud porque esto lo debo aclarar ni cristian y yo somos dueños de ninguna ganadería ya nos gustaría tener ahí pero no solo somos un medio para que ustedes conozcan ganadería de aquí del salvador y también para que ustedes sepan que es lo que se ofrece y lo que ha entrado así es que bueno ya me estoy alargando bastante en este vídeo solamente agradecerles a los que siguen comentando no quiero olvidar decirles que se suscriban que le den like que lo compartan pueden buscarnos en las otras redes sociales que tenemos en el facebook en el tiktok y si ya tienen nuestros números pues ahí nos pueden mensajear si no los voy a dejar en la descripción o incluso de algún ganadero en lo particular que ustedes quieran pueden hacerlo también así es que un saludo a todos ustedes gracias por vernos somos el canal el salvador en el campo y seguimos pendientes en más vídeos hasta la próxima un saludo a todos ustedes 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 un saludo a todos ustedes